¡Luchas! Y también traté de Ponerme a la par con ellos En el top Maidaca por toda la arena La misma historia, a veces ha comentado Que tanto Frecero Jr. como Herodes Jr. Por rivales naturales, pero Hoy hicieron una buena competencia Claro, yo traté de acoplarme con ellos en todo momento Para llevarnos el triunfo La verdad, desconozco qué pasó Porque recibí un golpe muy fuerte, pero a mí no me ganaron Fue lo importante, es lo que acabo de saber Y aquí estoy Pues unos rivales nuevos, una presentación En contra de estos llamados pink gladiadores Claro, yo creo que Todo rival merece un respeto Obviamente no me gusta demeritar a nadie Cuando tienen bases Y son luchadores de calidad, no me importa Reconocerlo Pero aún así, yo no me bajo a los pies de nadie Siempre me pongo la frente en alto Regresando a esta arena López Mateos Ya tenía un rato que no, he estado viajando He estado saliendo del país, de aquí del Estado de México Y de la ciudad, y obviamente para mí es grato Volver a la arena López Mateos Como siempre, agradecerte muchísimo a tu tiempo Gracias a todos ustedes, que andamos The Killer Machine presente